Hola, ¿qué tal? Este es el canal de Churras Inverinas y hace unos días subí un videotutorial de cómo hacer una alfombra con camisetas viejas, es decir, el trapillo reciclado. La alfombra estaba tejida de forma espiral, es decir, que simplemente íbamos tejiendo en redondo, dando todo el rato vueltas, no cortábamos la hebra en ningún momento. Y una seguidora me pidió que si podía enseñarle cómo cerrar las vueltas, para poder poner distintos colores. Bien, hay una forma en la que se puede cerrar la vuelta sin que no se nos note el cierre, queda perfecta. La he aprendido gracias a Mariela, del blog Inspirada por Mis Amores, que nos puso un enlace que nos enseñaba esta técnica. Yo antes, en los amigurumis, siempre he trabajado de forma espiral porque se notaba muchísimo menos el comienzo de cada vuelta y quedaba mucho más bonito. Pero lo único problema había era cuando había que cambiar de color, la hebra de color. Entonces sí, que se notaba, no estaba ahí el empiece y el final y quedaba un poco feo. Si lo hacemos como siempre, como veis, aquí, lo veis aquí, está cerrado y veis aquí, como os dije en el tutorial de la alfombra, simplemente cerrarlo con un punto deslizado queda un poco feo. ¿Veis? Aquí se nota este pequeñito nudito y queda muy mal. Pero, con la forma que os voy a enseñar ahora, si os fijáis, es todo el rato igual. No sabemos cuál es el comienzo y el final. Para saberlo habría que fijarse en el primer punto porque son tres cadenetas. Hay tres cadenetas en vez del punto alto. Sería este. Pero tendríamos que mirar muy detenidamente para darnos cuenta de dónde está el principio y el final. Y aquí es muy fácil darse cuenta porque, como veis, está aquí el pequeño nudo. Igual que aquí abajo, la naranja, se nota mucho esto, que es el cierre de la primera vuelta naranja. He hecho este salvamanteles para no extenderme mucho en el vídeo porque es más pequeño, pero sigue el mismo patrón que la alfombra. Si queréis, el comienzo es el mismo. Si queréis ver el patrón de la alfombra, aquí os dejo el enlace para que lo sigáis. Los materiales que vamos a usar son el gancho de trapillo, que es el número 12. En algunos sitios lo llaman XXL. También necesitaremos camisetas recicladas. Si no sabéis cómo cortarlas, también os dejo, sabéis que en mi canal tenéis cómo cortar las camisetas para aprovecharlas al máximo. Y unas tijeras. Lo primero que tenemos que hacer es un anillo mágico. Este costará de 8 medios puntos. Si no sabéis cómo hacerlo, en mi canal encontraréis vídeos para principiantes. Todavía no lo he cerrado, lo cerraré luego al final. Y tenemos que cortar la hebra, dejando un trocito así, como 10 dedos. Una vez que lo tengamos así, tenemos que estirar del hilo. ¿Veis? Ya queda estirado. Ya lo he sacado por aquí. Y ahora, nos vamos al otro lado. Pero antes cerraremos el anillo. ¿Veis? Ya está bien cerradito. Y ahora, en este hueco que se nos queda aquí, que es el primero. Esto es el hilo que está sacado. Esto es el trozo de separación. Pues aquí, en este agujerito que se nos queda aquí primero. Entre esto y esto. Tenemos que coger y meter la hebra. La hebra. O la camiseta. La metemos así. ¿Veis? Así, no hace falta cerrarlo mucho. Y ahora, tenemos que llevarla hacia acá. Hacia adelante. Y veis aquí, que se nos... Tenemos la cadeneta. Bien. Pues está la cadeneta que está más hacia el exterior y la de atrás. Bueno, pues tenemos que pasar la cinta por en medio. Por la de atrás. Así. Y una vez que lo tengamos pasado. ¿Veis? Tiramos un poco. Y veis, se nos queda perfecto. Vamos a contar. Y para que veáis que se nos ve... Que son... Hay ocho medios puntos. Aquí es donde tenemos la lana. La vamos a marcar para ver que esta sea la primera. Y vamos a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Está perfecto. Y nos nota lo que es el principio y es el final. Pues ya tenemos la primera vuelta hecha. Cerraríamos bien aquí para que no se nos notara. Luego al final lo volveremos a rematar para que no se nos quede el agujerito. Y ahora tendríamos que empezar la segunda vuelta. Esto lo que podemos hacer es rematar. Yo lo remato todo al final. Luego una vez esté todo hecho lo voy rematando las hebras. Para hacer la segunda vuelta que será todo aumento. Es decir, un aumento en cada medio punto. Total tendremos dieciséis. Empezaremos metiendo nuestro ganchito. Si como veis por aquí pasa la hebra. Bueno, pues esta es la última. Entonces tenemos que pasarla por la siguiente que será la primera. La metemos por ahí el gancho. Y ahora cogemos la hebrita blanca y hacemos esto. Esta será como la de sujeción. Esta no cuenta. Entonces tenemos que hacer otra más. Y ahora ya haremos nuestro medio punto. Para hacer nuestro aumento. Ya tengo aquí el aumento y ahora seguiría aumentando en cada medio punto. Bien. Pues veis así tendría. Uno, dos, tres, cuatro. Así está que tengamos dieciséis. Esto es lo que he dicho en la primera cadente que hemos hecho. Que no la contamos porque es la del enganche. También al final la remataremos y la iremos pasando por aquí. Ya ha llegado al final. Tengo los dieciséis medios puntos. Y ahora vamos a cerrarlo. Para que se vea un poco mejor que a lo mejor con el negro. No se ve tan claramente. O sea, dejamos como antes. Unos diez dedos más o menos. A ojo, eh. Yo lo corto a ojo. Y cogemos y sacamos todo el hilo. Ya lo tengo sacado. Y ahora tenemos que meter nuestra hebra por esta no. Por aquí. Por estas. Esta de aquí. La metemos por ahí debajo. Una. Y dos. Ya la tengo. Y ahora tenemos que cruzamos el hilo por aquí. Y ahora. La tenemos que meter. La cadenita esta de aquí. Por la que está más hacia atrás. Y así. Ya la tenemos. ¿Veis? Ya la ha formado. Y ya tenemos la cadena hecha. Como veis. Ya no sabemos si es. Donde empieza y donde acaba. Contaremos otra vez. Vamos a apuntar. Pongo aquí los dedos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Trece. Catorce. Quince. Y dieciséis. Y ya no sabe dónde está. El empezar y acabar. Y ahora para no alargarme mucho en el tutorial. Porque quiero enseñar. O enseñaros como rematar las hebras. Os voy a explicar el resto del patrón. Pero no voy a hacerlo. Entonces. La tercera vuelta haríamos lo mismo. Meteríamos. Por esta de aquí. Meteríamos. Gancharíamos el nuevo color. Y haríamos. Un medio punto y un aumento. Un medio punto y un aumento. En total en esta tercera fila tendríamos. Veinticuatro medios puntos. Para hacer la cuarta vuelta tendremos que hacer. Dos medios puntos. Es decir. Uno. Dos. Y un aumento. En total tendríamos. Treinta y dos medios puntos. En la quinta vuelta tendríamos que hacer. Tres medios puntos y un aumento. Uno. Dos. Tres. Y aquí el aumento. En total tendríamos cuarenta medios puntos. Y para hacer la sexta vuelta. Tendríamos que hacer. Cuatro medios puntos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y en el quinto. Tendríamos que hacer el aumento. En total tendríamos cuarenta y ocho medios puntos. Ahora. Para rematar las hebras. Yo lo que hago. Es. Ir pasándolas. En el trapillo. Es muy fácil. En la lana. Pues cogeríamos la aguja lanera. Aquí simplemente. Cogeremos. Y haremos. Yo hago aquí un pequeño así nudito. Porque. Para que no se nos vaya. Lo veis. Y. Nada. Pasaremos. Iremos pasando. Por aquí detrás. De lo que es la camiseta. De lo que es los puntos. Que se nos han hecho. Por la parte de atrás. Y. Iremos pasando. Por todas. Para que. Hasta que. Veamos que. La podemos perder. Y. No se vaya a salir. Y la cortaríamos. Y ahora. Esta de aquí. como veis es la que hemos puesto este es el punto en el que hemos puesto nosotros la hemos enganchado la lana es la verita que nos quedaba pues la tenemos que enganchar igual para que no se nos vaya la enganchamos por aquí porque si no se nos quedará suelto y se nos puede ir yo hago un pequeño nudo y así ya se seguro que no se me va a ir luego hago lo mismo la voy pasando por los puntos de atrás hasta que ya vea yo que no se vaya a salir y la corte ya he rematado todas las hebras y como veis la vuelta queda perfecta no se nota cual es el principio y el final es muy sencillo de hacer mucho más fácil que estar haciendo puntos deslizados como os dije con la alfombra que os dije que para cerrar la vuelta pues si es un punto deslizado mucho más fácil así y aunque en el trapillo tampoco se nota mucho la diferencia en la lana sí que lo notaréis así que no solo utilicéis esta técnica en el trapillo podéis utilizarla cuando estéis tejiendo con lana y con hilo también para hacer los amigurumis para cuando tengáis que cambiar la hebra de color cerréis la vuelta así así no estará ni el comienzo ni el principio pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!